Anuncia la Secretaría de Salud Jalisco y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 28 la asignación por parte de la Federación de 101 nuevas plazas de base para personal de cubreincidencias. El titular de salud, Antonio Cruz Esmada, calificó como un hecho histórico el dar seguridad laboral a trabajadores del organismo público descentralizado Servicios de Salud, que tienen casi dos décadas bajo un esquema informal y ahora tendrán periodos vacacionales, incapacidades, aguinaldos completos, contrato oficial, servicios médicos, horarios establecidos y con pago salarial al tabulador 2016. De manera conjunta empujar este beneficio hacia los trabajadores y logramos conseguir que la federación nos diera un total de 101 plazas de base, 101 plazas de base en sus diferentes ramas exclusivamente para el grupo de cubreincidencias. El proceso de concurso para las plazas iniciará en los próximos 15 días para médicos generales, especialistas, enfermeras, auxiliares, trabajo social, químicos y técnicos administrativos. El secretario general del sindicato Jesús Lépez mencionó que se mantiene la coordinación con la Secretaría de Salud y la Federación para seguir con las gestiones para poder asignar más plazas. Estas 101 plazas que se consiguieron se van a distribuir en todo el estado, no son para un solo lugar, porque en todo el estado, sobre todo en los hospitales, es donde existe la mayoría de los cubreincidencias fijos. Entonces, a partir del momento en que se les dé el nombramiento con su nuevo estatus, ellos dejarán de ser trabajadores de contrato y tendrán, ya lo mencionó el doctor, tendrán todas las prestaciones que tiene una plaza de un trabajador ya de base. Para transparentar el proceso de asignación de las plazas, se creará una comisión de vigilancia, además de informar al personal del contrato bajo el que elaborarán. Actualmente, en la Secretaría de Salud laboran 1.500 trabajadores en la categoría de cubreincidencias. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.